Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería decirle lo que es verdad ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas Que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre Por la razón de que yo soy hombre Para su corazón Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería borrarle su soledad Ah, 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 ah Ah, 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 ah